Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandono Tárola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer Drácula de Bram Stoker? Bueno Bram Stoker es un escritor irlandés que escribió una docena de novelas y además varias colecciones de cuentarios pero sin lugar a duda es reconocido mundialmente por este clásico de la literatura universal como lo es Drácula que es un libro acerca de un vampiro y si bien es cierto Bram Stoker no inventó a estos entes, a estas criaturas, los vampiros ni tampoco la primera representación de vampiros en la literatura, definitivamente Drácula es tal vez la criatura vampiresca más reconocida mundialmente o al menos en la cultura occidental y es gracias precisamente a la representación que hace Bram Stoker en esta novela y todos estos elementos de la taúl que son criaturas nocturnas, de las tacas en el corazón, de las cruces, de las orejas puntiagudas, de los dientes filosos todo esto es por Bram Stoker, entonces su legado es indiscutible y este legado va de la mano también con la representación cinematográfica que se hizo de Drácula de hecho cuando Bram Stoker publica esta novela en 1897 no fue así como un boom inmediatamente sino que fue cuando se da la primera adaptación cinematográfica en una película de 1922 llamada Nosferatu que se empieza a conocer de la historia de este vampiro y bueno esta película que fue una película muda de la que no se tienen copias en la actualidad o hay muy pocas imágenes que se preservan y esto es porque Flores que fue su viuda, la viuda de Bram Stoker ella demandó a quienes hicieron esta película por los derechos de autor de hecho fue recompensada ella y su familia y ella ordenó que se destruyeran todas las copias que existían entonces por eso se preservan muy pocas imágenes digamos de esa primera adaptación y ya después en 1931 cuando sale la película homónima protagonizada por Bela Lugosi ahí ya digamos no marcha atrás entonces despegó este personaje a mí personalmente la adaptación que más me gusta es la película de 1992 la que hizo Francis Ford Coppola la que dirigió y que estuvo protagonizada por Gary Oldman porque me parece que es la más fiel al relato de hecho si ya han visto la película o sea ustedes pueden estar seguros que cuadro por cuadro la película o sea va siguiendo así las páginas de la novela es increíble la adaptación muy muy buena entonces esta es como mi favorita y bueno ya más recientemente este año va a salir una película que se va a llamar Nosferatu que va a estar protagonizada por Billy Scargat y esta va a ser ya la última adaptación pero digamos a lo largo de la historia ya les digo ha tenido cualquier cantidad de adaptaciones y es una novela que sin su asociación al cine digamos no hubiera tenido jamás digamos el impacto que tuvo o probablemente si hubiera llegado a trascender a pesar de que no se hicieran adaptaciones este lo hubiera tomado un poco más de tiempo entonces este casi que es una obligación así como ok no leemos la novela pero también tenemos que ver algunas de las adaptaciones que se han hecho en el cine esta novela como les decía bueno retrata digamos a un vampiro específico en este caso del conde Drácula conocemos su vida conocemos su muerte también y les decía que bueno no es digamos este el único vampiro que ha existido en la literatura ni es que los vampiros surgieron a partir de esta novela de hecho unos 25 años antes había salido un libro también escrito por un escritor irlandés que se llamó Carmilla que era una vampira y que algunos dicen que probablemente tal vez Bram Stoker tuvo alguna inspiración digamos de esta novela pero bueno los vampiros vienen representados en diferentes culturas no solamente occidentales sino en otros países este desde muchísimos años antes verdad o sea son criaturas antiquísimas criaturas que se caracterizan por subsistir a través de la extracción de la esencia vital de los seres humanos verdad en algunos casos pues es la sangre que es lo que nosotros más conocemos verdad pero en otros casos es otro tipo de sustancia vital que tenemos los seres humanos pero bueno ahí están estas representaciones ya desde muchos años atrás verdad ahora que les digo que bueno se hablaba de que tal vez Bram Stoker se basó en esta novela a Carmilla también se dice de que el personaje de Drácula está fundamentado en dos personajes históricos uno es el príncipe Vlad III o también conocido como Vlad el empalador que como el nombre lo dice y ustedes ya pueden deducir este era un príncipe bueno rumano que le encantaba torturar a la gente de forma espantosa o sea él disfrutaba ver la agonía de las personas entonces le encantaba empalarlas es decir clavarlas en estacas y verlas morir poco a poco entonces se dice que probablemente Drácula pudo estar fundamentado en este personaje histórico pero también se dice que podría ser que también una aristócrata húngara que existió que se llamó Elizabeth Bathory que ella digamos se obsesionó por la eterna juventud y la vida eterna y no morir no envejecer y que se yo ella mató a muchísimas mujeres jóvenes la mayoría y la sangre se la bebía se la bebía y además se la se la untaba en su cuerpo en su rostro para para evitar el envejecimiento y bueno esta Elizabeth se dice que es la asesina serial de mujer digamos este más importante que ha existido en la historia por lo menos documentada documentada entonces bueno se habla de que en estos dos personajes fue que se basó Bram Stoker en fin este yo sé que sin duda les va a gustar muchísimo la novela está escrita bajo un estilo que se conoce como epistolar es decir a través de cartas nos va narrando la historia de Drácula cartas que son escritas por diferentes personajes que nos van a introducir que se van introduciendo en el relato y bueno este es un estilo de escritura que no es ajeno a los miembros del club de lectura aquí ya hemos leído algunas novelas también que utilizan este estilo narrativo por ejemplo cuando leímos tomates verdes fritos de Fanny Flack o cuando leímos el color púrpura de Alice Walker entonces esta forma de escritura es bastante interesante entonces yo sé que sin duda les va a gustar muchísimo la historia es espeluznante en realidad digamos hay pasajes que Bram Stoker nos relata que asustan uno se imagina las situaciones que ahí está escribiendo y bueno nos eriza la piel entonces yo sé que lo van a disfrutar montones es un clásico de la literatura entonces había que entrarle y quienes no lo habían hecho pues tienen la oportunidad en estos momentos para hacerlo entonces bueno iniciemos es un libro bastante grandecito entonces este y que hay que digerirlo con calma verdad entonces inician pronto y nos vemos en la próxima entrega de Por qué leer hasta pronto